Hola a todos, bienvenidos a Cholula y bienvenidos También adivará este restaurante tan delicioso aquí en San Pedro Acompáñenme a conocernos También adivar este restaurante tan delicioso aquí en San Pedro Bueno ya estamos aquí con el Chef César en el Tibarán ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a preparar uno de los platos que les ha gustado mucho a las personas de acá de clientes Se llama tartar de atún Es un plato simple, completo, cuenta con mango, fruta, fresco Colorido Y bastantes colores Entonces primero que nada hay que cortar el atún en cuadritos como yo ya lo tengo acá Si lo quieren hacer un poco más chico, un poco más grande, eso depende del gusto de las personas Lo general es que tenga el tamaño de un solo bocado Entonces quieres cortarlo Está bien, claro, yo soy el pinche De ahí también vamos a utilizar fresa La fresa por lo general la cortamos en cuartos Le quitamos lo que es la raíz Hacemos el cortecito De ahí vamos a utilizar también lo que es mango Ay, qué rico Igual en cuartitos Un poco de germen y guacamole El guacamole por gustos nosotros lo hacemos con un poco de picante Ácido Y complementario para lo que es el atún El mango Con el dulce ¿Y no chocan los sabores del aguacate por ejemplo con el picante y el mango? Pues yo pensaba que lo hacía antes de que se hiciera este plato Pero haciendo pruebas realmente resultó que la combinación de estos ingredientes Formaba un sabor bastante peculiar Vamos a llevar una sorpresa Ah, exacto, yo creo que sí Una buena sorpresa gastronómica De ahí, ya que está esto Vamos a agregar Un poco tardada, ahí voy No, no te preocupes De aquí, este plato es en el que montamos siempre el tartar Lo que hacemos es le ponemos un toque de reducción balsámica Ok, este ya estuvo Con una brochita lo pintamos ¿Quieres pintar? Lo pinto, perfecto ¿De ahí? ¿Qué tanto lo pinto? Si quieres todo, nada más que quede un espacio Ajá Que quede un espacio para que los meseros puedan tomarlo Entonces ya como clase de artes plásticas Más o menos De aquí, este plato es muy parecido a lo que luego hacen con los ceviches Cosemos un poco el atún en crudo Con un poco de sal, sal marina de preferencia Que rico Lo cubrimos Y nos escaparon dos atunes De ahí lo dejamos reposar alrededor de 3 minutos Cinco Depende como le gustan a las personas comerlo A mí en lo particular me gusta que nada más agarre color Y se Y se sirve De ahí Perfecto Ya es muy simple este plato Fácil Rápido Ponemos una capa de aguacate Ahí agregamos un poco de mango No, se ve padrísimo Aparte los colores Mucha de la comida viene con los colores Sí, claro Llaman la atención La gente le ha gustado bastante este plato Entonces Pues lo seguimos consintiendo con este plato Y las fresas se ven que están dulces, dulces ¿Puedes probar? Claro Yo nunca digo que no Sí, pues no se vale estar cocinando y no meter mal No No Ya de ahí Como podrás ver Ya va cambiando un poco de color el atún Claro Ya lo está cocinando Cociendo Mejor dicho Bien rápido De ahí ya que está Le vaciamos un poco el jugo de limón Ya que está Agregamos un poco de pimienta ¿Esto qué fue? ¿Chile? Este es un aceite que utilizamos acá mucho para los platos de los que hacemos en el restaurante Es un aceite de ajo con chiltepin Ah, perfecto Ay, qué rico Entonces Ese le da un sabor bastante igual peculiar El ajo con un poco de picante Sin exagerar Hay clientes que sí nos piden que le echemos el chiltepin tal cual Les gusta Pero Nosotros Utilizamos únicamente el aceite No, y hay que hacerlo como Listo para todas las personas ¿No? A lo mejor algunas no aguantan tanto chile Sí, hay quien no come absolutamente nada Claro A mí yo como bastante Entonces Sí, no, yo también Pues hay que calcular Hay que calcular Ya después de esto Queda ¿Quieres probar un pedacito? Claro, así con Sí, yo creo que ya está Qué rico Y terminamos Están consiguiendo mucho Agregándolo Y ya le ponemos igual Buenísimo Creo que sobra un poco Y lo terminamos con jera Ay, buenísimo está Ya si gustan Comerlo con tostadas Con galletas Igual ponerle un aderezo de chipotle Ya depende de los clientes Pero Ya cada quien En general así es como Lo sacamos Y pues este es uno de los platos Yo creo Mayor representante O sea que son muy representantes De lugar De lugar Tratamos de consentir a todos Es muy difícil en mi negocio Consentir a todos los clientes Pero acá Digo hay Absolutamente para todos Y son todos Y son todos Perfecto Pues ya me muero de ganas De probar esto Con todos los sabores Pues claro Ahorita vamos a comerlo Y pues muchas gracias No, gracias a ustedes Y ya estoy lista Para probar aquí El tartar de atún Con fruta Y guacamole Estoy muy contenta Yo siempre estoy muy contenta Cuando voy a comer Pero más contenta Porque estoy debajo De este papelillo tan bonito Este árbol se llama papelillo Para los que no sabían También les doy clases de botánica Y entonces Qué rico Le combino Todos los ingredientes Es como tener Una probadita De verano Acompáñenos Aquí en Dibara El día que ustedes quieran Para probar Este y más platillos Esta es la crema Y neta Yo soy Jessica Bram Y nos vemos en la neta Y ya estamos de regreso Aquí en la neta Y estamos con Gons Que nos va a preparar Algo delicioso Hola Chis ¿Cómo estás? Muy bien Ya te extrañábamos En la crema y neta Y en nuestro set Yo sé Ya extrañaba grabar Qué bonito Y comer Más que nada Lo que más extraño Lo que más extraño Lo que más extraño Me voy a poner De puntitas Todo el programa Dado a que mi invitado Es inmensamente alto Entonces Déjame leer A la cocinada ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Hoy vamos a hacer Unas rajas poblanas Con crema Y con el té Qué rico Me parece perfecto Pues Vamos a empezar Tenemos que poner Chile poblano Más o menos Son dos Pero dos o tres chiles Para una porción Para dos personas Ok Un chile para cada quien Un chile para cada quien Y pues como Vamos a empezar Es quemar los dos Entonces Ahí está Tenemos la estufa Y lo vamos a poner Así directo Sobre la lumbre Con cuidado Sin quemarse Esta es tu receta De firma Así es Listo Ponemos el otro chile Ponemos el otro chile Dale Y pues es dejarlos ahí un rato Hasta que estén completamente quemados De todos lados Todos los lados Y dando Rotando Rotando para que se queme bien De todos lados Pues bien Si tienen de repente Algunas pinzas de mesal O algo así Para que no se quemen Si no Buscan las manitas Y de hecho ya desde ahorita Pueden empezar A oler El chile Muy bien Que se empieza a picar De una vez Y pues vamos a empezar A cortar La cebolla Mientras Gons llora con la cebolla Yo mientras le muevo el chile Lo hice a propósito No crean que soy tan ingenua Un saludo a mi amigo Tonchi Un fuerte abrazo Que mueve el chile De la crema Inés Vivo de Torrego A ver como van los chilitos Están bien quemadillos Muy bien Si quieres ya los podemos sacar Este nomás hay que terminar De quemar esta parte Dios ¿Y quién te enseñó esta receta Gons? Creo que una señora Que nos ha ayudado con la limpieza En el caso Mira nada más Esta y dos los chilaquiles Que también Ya vendrás A hacernos los chilaquiles Para la santa cruda Ándale Bueno vamos a cortar las cebollas Como en juliana Más o menos Y con esto vamos a hacer Pues un par de cositas Más adelante Ya que están los chiles quemados Vamos a agarrar una bolsa de plástico La que quieran Y los vamos a meter Así como van Esto para qué Para que los chiles Suden Lo cerramos Lo dejamos ahí un ratito Entonces en cuanto empiezan a sudar Es mucho más fácil Como limpiarlos Y quitarles La parte quemada Lo que no creemos Oh muy bien Vamos a dejar aquí un ratito En vapor En vapor Pues ya después de unos Más o menos 5 o 10 minutos Que sudan los chiles Los vamos a sacar Y de hecho ya están como mucho más aguaditos Están muy feo De aquí nos vamos a pasar A la tarja A junto con agua Irlos limpiando Y quitarles toda esta partecita quemada Que no queremos Muy bien Vamos a quitarles el quemón A los chiles Entonces ya Ya convoqué a la competencia A Gonz A ver quién gana Yo voy bien Yo ya te gané Yo ya acabé Yo también ya estoy acabando Nada más así metiéndolos al agua Y frotándolos Tallándolos un poquito Solito va a Pues ya tenemos nuestros dos chiles lavados Y con toda la parte quemada quitada Y ahora sí Pues los vamos a abrir Muy bien Yo recomiendo de arreglo hacia abajo Y una vez que los abrimos Vamos a encontrar ahí como el corazón De todas las semillas Ese va para afuera Lo pueden voltear Así Ok Cuidado Ya con las venitas solitas Entonces hago lo mismo De abajo hacia arriba dijiste ¿Va? Sí Como que Ah Sí está más fácil Sí Eso Igual si se desesperan Pueden meterlo otra vez a la tarja Y con el agua Te ayuda a quitar las semillas Un poquito más fácil Y pues bueno De acá vamos a agarrar el chile Y lo vamos a cortar en las tiritas También julianas Exacto Uno sobre otro Y si hacen como en mayor cantidad De eso les va a ahorrar tiempo Qué rico eh Huele bien ¿no? Y casi siempre tenemos este tipo de ingredientes En la cocina ¿no? O sea Crema Chile Aquí es una receta Hasta eso muy sencilla Y muy rápida No necesitas ser un experto en cocina Como todos los fans de la crema Y neta Claro De eso se trata Muy bien Y ahí estamos Ahora Vamos a agarrar un poco de los chiles No Más o menos una cantidad proporcional A la que tengan de chiles Un poquito menos Y esto se verá en la licuadora Junto con la crema Cebolla Y Y la neta Y la neta No es crema, cebolla y elotes ¿no? Los elotes van a estar Al final Ok Te ofrendo el chile Por favor Ahí está Tú vas a juntar los ingredientes Acá en la licuadora ¿Más? ¿O así primero? Y vamos a agregar la crema Ahí está Ok Por favor que salga esto Eres muy bailarín Pues ahí Ya que tenemos esto Si pueden ver el color Ya queda Un color verdecito Por el chile Obviamente Ok, muy bien Y ahora sí vamos a la estufa Ah, muy bien Vamos a echar al sartén Un poco de aceite de olivo Para darle un poquito también más de sabor Muy bien Muy bien Ahora sí ya está Entonces vamos a echar primero la cebolla Ok Muy bien Muy bien Ándale Ya nos vienen a enseñar aquí Vamos a salpimentar un poco Esta es la pimienta Ok Son bebé Son bebé Como yo Perfecto Ya que estamos acá Vamos a incorporar lo que nos quedó de los chiles Échale mi chile Muy bien Muy bien Pues bueno Ya que tenemos los chiles y la cebolla cocidos Vamos a agregarle nuestra crema ya preparada Perfecto Y incorporamos todo Como nos quedó un poco aguada la crema Vamos a dejar calentar y que se reduzca un poco Ok Y eso va a hacer que agarre un poquito más de sabor ¿Todavía no los celositas? Ahora ya vamos a echar Ahora mismo Ya que echaron la salsa, bueno la crema Vamos a echar los elotes Y échales Ahí voy Muy bien ¡Qué rico! ¿Verdad? Deli Y una vez que termine de reducirse Tenemos nuestras rajas Perfecto Y pues bueno ya que están listas Ya que se redujo mucho más la crema Y ahora pasamos nuestro hermoso plato a nuestro Ya lo servimos donde quiera Mira nada más ¡Qué rico! Muy bien Entrémosle ¡Qué rico! Pues tú primero Por favor Ah bueno Entonces yo primero Para dar el veredicto Está muy caliente se me hace Espera Sopla, sopla La neta sí está muy caliente A ver Está muy chido Sabe bien rico Y no pica O sea pica Súper adecuado Muchas gracias Gons Está deliciosa esta receta Háganla en su casa Está muy fácil Con lo que seguramente les sobró de la semana Lo pueden hacer Y pues bienvenido otra vez a la crema en neta Un placer estar acá con ustedes Pues gracias por acompañarnos hoy Y los vemos la próxima semana aquí en la crema en neta ¡Gracias! Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina